Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero y luego esta otra. Así que 3 por 4, 12, baja el más, ahora esta otra diagonal, 8 por 1 es 8. Y ahora los de abajo, 8 por 3, 24. Arriba, sería 12 más 8, 20, ahora debajo 24. Ahora, ¿esto se podrá simplificar? Sí, ¿verdad? Porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, pero también de frente entre 4. 20 entre 4, 5, 24 entre 4, 6. 5 y 6, como ya no se dividen entre un mismo número, ahí termina. 5 sextos.